¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mike, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título, hoy voy a hablar de unos tubos LED de la marca Zutefoto. Es el TP25 RGB, aquí está. Ya lo he tenido por un tiempo, aquí atrás tengo otro. Pero este no es como tal Zutefoto. Encontré que hay una marca que se llama Sokani, que creo que es básicamente lo mismo porque son idénticos. Yo creo que la diferencia es que overseas, pues las empresas cambian para poder distribuirlos. Así que, bueno, son igualitos, nada más que uno es Sokani y otro es Zutefoto. Antes de continuar el video, quiero hablarte del patrocinador de hoy, que es Movavi Video Editor 2023. Ya hemos hablado de él en otros videos. Hoy te voy a enseñar otra función que te va a ser muy útil con inteligencia artificial. Estas son las herramientas que yo creo que son más interesantes y las cosas nuevas que viene con Movavi Video Editor 2023. Aparte de este del Noise Removal, tenemos este que es para quitar el fondo con inteligencia artificial. Fíjense cómo mi fondo pues está así. Voy a hacer un corte aquí para intentar eliminar de esta parte el fondo con inteligencia artificial. Hay dos opciones, el rápido y el preciso. Vamos a darle en el preciso y vamos a darle Remove. Aquí va a empezar a analizar el fondo de este clip para ver qué tal lo remueve. Evidentemente esto es mejor con un fondo que no esté tan lleno de cosas como aquí. Pero vean, el trabajo que hizo es este. Funciona perfecto para poner otra cosa atrás. Y pues eso lo puede hacer con cualquier clip. Les digo, es mejor si lo hacen con un fondo que esté un poquito menos intenso. Aquí hay un montón de cosas que tiene que analizar. Pero así es como funciona la inteligencia artificial. Tenemos el Chrome aquí para quitar pantalla verde, animaciones, estabilización, un montón de herramientas. Y en audio pues todos estos efectos que se ven por acá. Así que ya saben, si quieren ver el video completo de cómo utilizar full este programa, tengo un video por aquí que les dejo. Definitivamente Movavi Video Editor es una muy buena opción, muy asequible. Recuerda que lo puedes probar absolutamente gratis. Hay varios tipos de tubos LED. Básicamente los baratos y los profesionales. Los baratos son un poquito con menos output de lo que te ofrecen este, por ejemplo. Y la calidad de construcción es bastante mala porque pues están hechos todos de plástico. Y yo creo que si se te caen, se rompen muy fácil. Este está hecho de un material muy muy resistente. Las terminaciones de aquí son de una aleación de aluminio o algo así. Aquí tiene sus hoyitos para que soporte el calor y así. De ambos lados tiene la entrada de un cuarto, la rosca de un cuarto para poderlo colocar en tripies o en diferentes cosas. Y pues nada, la construcción está bastante buena. Está esto de plástico, pero esto sí es de metal. Aquí atrás viene toda la información necesaria que ahorita les voy a enseñar. Trae aquí su pantalla para que veas la información, los botones y las perillas. Y pues nada, me sorprendió muchísimo esta luz de verdad porque digamos que entra en la parte pro sin los costos tan altos de los tubos LED. El costo en Amazon está en $2,800 pesos me parece. Allá abajo les dejo el link por si les interesa. Pero comparado con otras que te ofrecen básicamente lo que esta es la más asequible. Por ejemplo, Nanlite o Godox o incluso Aputure tienen también tubos LED, pero son pues sí de mayor calidad, pero muchísimo más elevado el precio. De este lado tiene su entrada para poderlo usar con el cable y para cargar la batería, porque sí usa batería. Tiene una batería recargable que te dura 3 horas al 50% de luminosidad y 1.5 horas al 100%. De este lado está el botón para encenderlo. Vamos a encenderla y ahí está. ¡Oh, la madre! Me voy a quedar ciego. Está al 100% y de verdad el nivel de output que tiene esto es una locura. Fíjense, voy a apuntarlo hacia arriba. Echo apaga las luces. Ahí apagué como tal mi Key Light y mi Feel Light y el Snoop de atrás. Y fíjense esta cosa como tiene de output. Realmente no sé cuál es el nivel de output que tiene, o sea, los lúmenes. Porque en el instructivo no lo encontré, pero pues son 25 voltios. Si vean, o sea, es una locura. Ahí está apuntando hacia arriba y fíjense cómo está totalmente quemada la imagen. Es una locura el nivel de output que tiene. Por ejemplo, la voy a apuntar hacia allá que tengo una persiana. Y lo podría usar de Key Light si fuera blanco y estuviera más cerca, pero como no. Mi estudio está todo negro, entonces no lo puedo apuntar. Y no tengo algo para hacerlo de difusor, pero si me la pongo así es una locura. A ver, vamos a bajarle. Tiene un muy buen difusor, pero yo creo que sí necesitas más difusión. Sí se ven súper duras las sombras. Necesitas un poquito de más difusión para usarlo como Key Light. Claramente lo puedes hacer. En este momento yo no tengo con qué hacerlo. Por ejemplo, un paraguas de esos de difusión. Una sábana o algo así lo podrías usar como Key Light. Pero de esta manera sí quedan muy, muy duras las sombras. Entonces creo que por ahora lo usaremos como luces prácticas. Como por ejemplo lo que está allá atrás. O por ejemplo una luz aquí. O por ejemplo como Ring Light para este efecto eco. Enciende las luces. Ahí está, volvemos con las luces normales. Y por ejemplo así, fíjense como si lo apunto hacia arriba, se ve de esta manera. Y si lo pongo aquí, este sería un perfecto Ring Light. Que me da en el pelo, tal vez está muy fuerte. Voy a ponerlo al 9%. Fíjense, ahí está sin la luz. Y ahí está con la luz. Queda muy, muy bien. Entonces este tipo de luces se usan mucho como luces prácticas. Como por ejemplo, esta que está allá atrás pintando esa pared. Podría poner esta de este lado y pintar de otro color. Vamos a ponerla en HCI, en ese azulito. Y por ejemplo ahí estaría pintando una pared azul y la otra un poquito más rosada. Queda bastante bien. En la caja viene la misma información que en la luz en la parte de atrás. Voy a enseñar. Ahí está, tiene el CCT que es básicamente la luz cálida o la fría. CCT de 2800 Kelvin a 10.000 Kelvin. Y más y menos 10 del Gel Mode para compensar los niveles por si no te matcha bien la luz. Y el DIM de 0 a 100. El HSI tiene de 0 a 360 que es básicamente toda esta gama de colores que están aquí abajito en esta línea. Y igual de 0 a 100 la saturación y la intensidad de 0 a 100. RGB CW que es para controlar el RGB. Rojos, verdes y azules de 0 a 100. Luces frías y luces cálidas igual de 0 a 100. Efectos trae 10, frecuencia del 1 al 10 e intensidad del 0 al 100. Tiene 12 canales y puedes hacer grupos de la A a la F. Y aquí está el código QR para descargar la aplicación SSLED Video Lite. Para usarlos desde tu celular, poderlos controlar, está bastante bueno. En la caja viene el tubo LED, viene su adaptador de corriente de no sé cuánto mide esto, pero sí está bastante largo. Viene también el instructivo que... A ver, déjenme le bajo aquí. El instructivo con todas las especificaciones técnicas. Por ejemplo, el peso que es de 0.67 kilogramos. La batería te dura 3 horas al 50% y 1.5 horas al 100% y se carga en 2 horas. La pantalla es de 2.2 pulgadas, trae 246 LEDs. Creo que es todo lo que viene como de datos técnicos. Y les voy a enseñar aquí los botones y la pantalla. Estas son perillas y aparte son botones también. Y voy en el botón para cambiar a efecto a CCT, que es, ya les dije, el cálido y lo frío. La luz Daylight y Warmlight. Este es para cambiar la HCI o RGB. Y este para cambiar el canal y el grupo para poderlas usar de manera agrupada. Digamos que a la vez que le cambias los settings, se cambia también la de allá. Y pues miren, lo vamos a prender. Voy a enseñarles como tal la pantallita. No es que déjenme le bajo el brillo, si no me voy a quedar ciego. Para que puedan ver la información que viene aquí en la pantallita. Ahí se puede apreciar como tal el nivel de batería y pues los datos, ¿no? Que está en el canal 9, en el grupo B, la intensidad y los gravos Kelvin. Y el Yelmo está en 0, así que está en CCT. Le cambio aquí, pueden ver que está en HCI. Aquí pueden ver que está en RGB. Aquí en el efectos y pues todos los datos, ¿no? Voy ahorita a ponerlas en el mismo canal para que vean cómo cambia si las agrupas. Creo que la otra está en el canal 8. Ahí está. Entonces, fíjense cómo si yo cambio esta, cambia la de atrás. Ya vieron, se pueden controlar de manera agrupada. Lo cual está bastante interesante para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, voy a ponerle la luz de este lado y le voy a cambiar la intensidad. Y fíjense cómo ya de ambos lados funciona. O vamos a ponerlo en color. Si quisiéramos pintar allá atrásito de azul. Fíjense cómo ya se cambia por completo el look del video con la pared de atrás que está totalmente de otro color. Creo que está un poquito intenso. Vamos a bajarle un poquito por ahí. Y queda muy bien. O podría poner otro color tal vez rojo, verde o azul. Y algo que está muy bueno es que puedes controlar todo desde tu celular con la aplicación que les había dicho. Miren, aquí está la aplicación. Bajaré esto para que se vea. Y bueno, tengo ambas marcadas como lo que son. La azute foto que es la que está de este lado. Fíjense, ahorita está en azul. Vamos a mover el color y fíjense cómo va cambiando allá atrás. Y también puedes mover la intensidad de la luz. Muy útil tener esto porque no tienes que estar ahí picándole a la luz desde la luz. Como tal, si la tuvieras montada en otro lugar, la podrías controlar desde tu celular. Lo cual está muy muy bueno. Vamos a dejarla en colorcito. Y ahora lo que quiero es cambiar nada más un color. Por ejemplo, aquí le puedes poner en Apply to Current Devices para que no cambien los dos. Y ahí ya me cambió nada más la luz de mi izquierda. Ahí ya puse que estén en diferentes colores. Por ejemplo, una está morada y la otra está azul o en rojo o así. Y esto te da un look totalmente diferente que pues luego puede ser muy útil para ciertas cosas. Ahora les voy a enseñar los efectos que trae. Vamos a poner la de atrás que esté en fija, en morado. Y la otra haciendo algún efecto. Está de policía y fíjense cómo cambia del mismo tubo a dos colores azul y rojo. El lighting que ya se los enseñé como si fuera de una tormenta. Esto lo pones afuera de una ventana y para un corto o lo que sea si quieres que haga como de tormenta. Eso es la intensidad y la frecuencia, por ejemplo, a 10. Y fíjense el efecto que hace como de un rayo. Aquí está de Fire Truck. Aquí está de Ambulancia. Aquí está como si fuera fuego. Lo pones fuera de la toma, digamos. Y la frecuencia la subimos. Vamos a abogar la intensidad. Y ya da el efecto como si fuera de una tipo fogata. Ya ven cómo va cambiando. De fuegos artificiales. De un Fold Vault, que es un foco de esos que no sirven bien, por ejemplo. Esto colocado aquí arriba. Da el efecto de que entras, no sé, a una bodega que está vieja y no funciona el foco bien. Así se vería. Una televisión. Por ejemplo, ahí te da los destellos que te daría una pantalla. Y un círculo RGB. Aquí lo tengo en velocidad rápida. Lo puedes poner más lentito para que vaya pintando ahí atrás de diferentes colores. O mucho más rápido para que se note aquí en el video. Ahí está en verde, ahí está en azul, morado, rosa, rojo y regresa al verde. Esos son los efectos que trae. Muy útiles. Ahí la dejé en HSI. Vamos a ponerla en color medio rosadón. Ahí está. Este tipo de luz práctica es muy buena porque ahí te da un look totalmente diferente y se ve muy interesante. También olvidé mencionar que en la caja viene esta bolsa para poderlo transportar. Bastante buena calidad. Está acolchada. Y unas cosas que no te incluye se venden por separado pero son muy útiles. Deberían de venir ya. Es este clip magnético que es muy fácil de poner y tiene un imán muy muy fuerte. Ahorita se los enseño. Y este grid o honeycomb sirve para direccionar más la luz. Por ejemplo, para fotografía de producto o para video. Sirve muy muy bien. Estos se venden por separado pero deberían de venir, yo creo, ya incluidos con la luz. Les voy a enseñar como si es muy muy fuerte este clip magnético porque se me hace interesante. Voy a apagar tantito esto para enseñarles como se pone. Simplemente lo colocas aquí en el tubito y esto lo haces hacia arriba y ya queda. Voy a poner ya del color. Lo voy a poner aquí en las patas de mi escritorio. Y vean cómo se agarra perfectamente a cualquier metal. Y o sea, vean las pantallas cómo se van a mover. De que sí es un imán bastante fuerte. Creo que lo ideal sería colocarle dos pero igual con uno creo que queda. O sea, sí es un imán bastante bastante fuerte. Vamos a ver cómo se vería un rim light de este color aquí. Se ve muy bien. Les digo que este tipo de tubos LED son usados mucho para luces prácticas. Que es básicamente esto. Pero pues básicamente la creatividad es el límite a la hora de usar este tipo de iluminación. Yo la voy a dejar ahí atrás para que haga ese efectito que está haciendo ahorita. Que es de pintar la pared. Y creo que así es el uso más común que se le da a estos tubos LED. O incluso apuntando hacia acá se ve muy interesante. Y vean el look que da. Se ve súper bien. Me pinta de un lado más azul y de otro lado el rosa que está puesto. Y se ve súper interesante por ejemplo para un video musical o algo así. Creo que quedaría perfecto. Y pues nada voy a dejar hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y te sirva esta información. Si te interesan estas luces te voy a dejar allá abajito el link de compra en Amazon. A ti te cuestan lo mismo y a mí me dan un pequeñísimo porcentaje de venta. Así que estarías ayudando al canal. Mi opinión sincera de estas luces es que valen muchísimo la pena. Son una herramienta indispensable para filmmakers independientes. Y a pesar de que no es un precio tan bajo. Creo que comparado con luces más profesionales. Pues sí es la más asequible. Y te incluye todos los features que las otras también traen. Entonces realmente para mí es un sí. Ya sea las Otofoto o las Ocani creo que son iguales. Pues básicamente son muy muy buenas. La calidad de construcción me dejó muy muy convencido. Porque pues sí se ven muy aguantadoras. La difusión que tienen es muy buena. Por ejemplo en las Godox, las TL60 o así. Se pueden ver los LEDs de cerca y en estas no. El difusor que trae es muy bueno. El tiempo que te dura la batería también. Y pues las puedes usar conectadas. Lo único que tal vez no me gusta es que no te incluyan pues los accesorios. Como por ejemplo debería de incluir por lo menos uno de estos clip magnéticos. Y yo creo que el Honeycomb también. Porque pues son accesorios pues yo diría indispensables con este tipo de luces. Pero igual por el precio pues tal vez lo puedo entender. Déjame allá abajito en los comentarios que piensas de este tipo de iluminación. Y si te gustaría ver más de eso. Que de hecho se vienen más cosas con tubos LEDs. Amaran me mandó algunos que les voy a enseñar próximamente. Regala un like si es que te gustó. Eso a mí me ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y pues nada te dejo mis redes sociales allá abajito. La que más uso es Instagram que está apareciendo por aquí. Mándame un DM por ahí si tienes alguna duda o lo que quieras decirme. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Mike. Chao.